Continúan los compromisos de los 16 agos de final de la Copa Ecuador 2024, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Santelena Zumpa vs Inbabura, parte de jugarse en el estallido de los Chirijo a partir de las 16 horas con 30. Por un lado Santelena Zumpa llega a este compromiso por los 16 agos de final de la Copa Ecuador 2024, eliminando en fases previas al cuadro de San Antonio por 2 a 0, siendo una sorpresa de esta Copa Ecuador, lamentablemente no podrá ser local en su tierra natal por no contar con un escenario que cumpla todo el reglamento, por lo que harán de local en el estallido de los Chirijo de Milagro, pero fuera de todo esto buscarán seguir haciendo historia y buscarán el pase a los octavos de final eliminando el cuadro de la primera división de la Liga Pro Inbabura. Por su parte Inbabura llega a esta nueva edición de la Copa Ecuador 2024, finalizando la primera etapa de la Liga Pro 2024, en el puesto 14 con apenas 13 puntos, por lo que deberán tener un mejor arranque en la segunda etapa de la Liga Pro para poder alejarse definitivamente de la zona del descenso. En su primera fecha de la fase 2 recibirán en condición de local a Barcelona Sporting Club. En su último compromiso por la Liga Pro fue ante Sociedad Deportiva Aucas, el cual terminó empatado 2 a 2, pero en esta Copa Ecuador quieren arrancar de la mejor manera eliminando el cuadro de Santelena Zumpa para de esta manera instalarse en los octavos de final. Y bien amigos, ¿quién crees que Lorel pase a los octavos de final de la Copa Ecuador 2024? ¿Será el cuadro de Santelena Zumpa o será Inbabura? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau.